Oración a la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Oh, mi Madre Celestial, un nuevo día ha comenzado. A tu divina providencia lo encomiendo. Elevo mis manos al cielo para dar gracias a Dios nuestro Señor por regalarme un día más de vida y por permitirme gozar de tu compañía y protección. Gracias por cuidar de mi salud y darme los ánimos que necesitaba. Acompáñame Madrecita para tener un día con tu santa bendición. Oh María, guíame en cada paso que dé, tu mirada no apartes de mí. Mi Santa Señora, quiero alabarte más y más con cada día que empieza. Oh, mi Reina Celestial, vengo a ti a suplicarte que me concedas tu favor en este día. Que pueda aprovechar cada una de las oportunidades que se me presentarán para cumplir mis anhelos. Madre de Dios y Madre mía, dame tu fortaleza para seguir luchando. No permitas que decaiga en ningún momento. Mi Celestial Princesa, Reina del Cielo, pondré toda mi confianza en ti para que me ayudes a darle sentido a mi vida. Acércame a tu Hijo Jesús. Si hay un problema económico, si hay una enfermedad o una mala noticia, te pido que seas el lugar donde pueda consolarme y donde obtener fuerza para resistir. Oriéntame, guíame e ilumíname en este día. No permitas que me aparte de tu Santísimo Hijo Jesús. Que mi oración se dé en todo momento para acercarme cada día más a Él. Aparta los males de mí y protégeme de los peligros del mundo, oh Madre bendita. Querida Virgen María, gracias por escuchar mis oraciones. Gracias por prestar oído a mis necesidades y mis súplicas. Mi buena Madre Celestial, te pido que no me dejes sin amparo en este mundo que cada día se está perdiendo más en las tinieblas. Sé nuestra luz en la oscuridad del mundo y sé nuestro horizonte para quienes nos hemos perdido en el camino hacia el Padre Celestial con nuestras faltas. Concédenos un día lleno de esperanza para que busquemos una vida nueva y renovada. Oh Señora mía, sana nuestros corazones. Que esta mañana esté llena de bendiciones para todos y que podamos sentir tu presencia que quiere guiarnos al verdadero camino de verdad y vida que es nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, me dispongo a empezar mi día con mucha ilusión y con la confianza de que escuchas mi oración. Dame un día lleno de provecho donde pueda actuar según la voluntad de Dios Padre para que todos los anhelos que tengo se vayan realizando uno a uno. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Extiende tu santo manto sobre mi casa, sobre mi hogar, que sea como una coraza que me cubra de todo. Escucha Madre lo que con tanto amor te pido. En este momento se puede pedir lo que tanto necesitamos con mucha fe y confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida.